Integrantes de la Guardia Nacional llevaron a cabo una operación en el poblado de Monte Verde, en el municipio de Culiacán, Sinaloa, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Durante un patrullaje fueron agredidos por sujetos que se encontraban en varios vehículos. Los agresores, al notar la presencia de las autoridades, dispararon a su contra y huyeron en distintas direcciones. En respuesta, la Guardia Nacional repelió la agresión y realizó un operativo de búsqueda sin encontrar a los agresores. Sin embargo, en la inspección del área se localizaron dos camionetas abandonadas con el motor encendido. En su interior se aseguraron seis armas largas, 34 cargadores, 3.098 cartuchos, 14 artefactos explosivos, un dron con baterías, una antena satelital, un aditamento, lanzagranadas y ponchallantas. El armamento y los vehículos fueron entregados a la Agencia del Ministerio Público para la continuación de las investigaciones correspondientes. Gracias por ver el video.